El concepto de los puntos GOP es una iniciativa de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación que busca no solamente encerrar bajo una misma infraestructura la mayor cantidad posible de instituciones estatales sino además adecentar el servicio público, dando al ciudadano servicios eficientes, de calidad, rápidos y con el plus de el uso de las tecnologías para desburocratizar el servicio público. Actualmente tenemos centros habilitados en Zambil, Megacentro, Parada de la Cultura y Occidental Mall, nuestro más reciente centro entonces en esos lugares concentramos más de 26 instituciones con 180 servicios públicos. En los próximos días vamos a estar inaugurando un centro aquí en Santiago para impactar a la población de la zona norte y sus zonas aledañas. Los habitantes de la zona norte van a tener el privilegio de que se va a inaugurar el primer punto GOP fuera de lo que es la provincia de Santo Domingo. Este centro va a estar ubicado en la Sirena de la Estrella Sadalá. En el sector Buenos Aires vamos a tener a disposición de la ciudadanía en una primera etapa más de 150 servicios.